Música Inició la cuenta regresiva para el centro básquet que se llevará a cabo en la capital Nayarita y el auditorio de la gente está casi listo para recibir a este magno evento encabezado por las elecciones de todo el mundo así lo dio a conocer hoy el encargado del despacho de obras públicas del estado de Nayarit, Ignacio Águila ahora nos estamos preparando para recibir este torneo internacional donde vienen esas elecciones y nos estamos preparando ¿cómo? colocando una duela que cumple con todas las especificaciones para el básquetbol profesional quiero comentarles que es una duela de madera de maple es una duela que tiene un lecho de soporte primero una capa de impermeabilización en contacto con el suelo después tiene un lecho de soporte que son unos bastidores de madera del mismo maple y después una superficie donde los jugadores van a jugar con una alta resistencia y bueno cuenta con todas las características necesarias para que el FIBA lo pruebe Ignacio Ávila también hizo hincapié en la calidad de las instalaciones del auditorio de la gente que se adecuó según las especificaciones que FIBA pidió y que al final esto será en beneficio de todos los nayaritas básicamente estamos trabajando en adaptación de unos vestidores, construcción de unos vestidores nuevos colocación de una duela profesional de madera de maple la colocación bueno eso es comprar y poner los tableros que son profesionales, que son tableros electrónicos y la sala de prensa, además como unos cuartos de máquinas que van a tener específicos para este torneo finalmente Ávila dijo que estas adaptaciones estarán listas para el torneo que se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto y el mundo entero seguramente estará hablando muy bien de Nayarit vamos en un porcentaje aproximado yo creo del 80% y seguramente unos días antes de la inauguración del evento todo estará terminado pero sobre todo probado te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com y en nuestro facebook.com diagonal enfoque Nayarit para Enfoque TV, Karen Márquez